SONIDO PARANOICO Y esto es... El más solicitado y pirateado SIEMPRE CON LA MEJOR MÚSICA De Dio Jiménez Y la casa de los éxitos Pura música perrona Y para Publicidades Luna en el tambor Uyy Sonido Paranoico Vamos a bailar ya la cumbia del desmadre Para que toditos la bailemos bien amadre Vamos a bailar ya la cumbia do desmadre La cumbia del desmadre Para que toditos la bailamos bien amadre Y ese famoso predicador ¡Suscríbete al canal!